El arte es emoción, pasión, entrega, pero también es historia, geografía, matemáticas, investigación, libros, curiosidad, entrevistas y muchas ganas de comunicarlo. Soy María Elena González, soy historiadora del arte, soy apasionada periodista cultural y esto es El En Arte. El retrato de tres cuartos o de frente, de fondo neutro, cortado por debajo de los hombros, forma parte de la industria del retrato de las individualidades. De estas representaciones nacidas para tal vez la vanagloria del personaje representado. Hoy estaremos con María Luisa de Mateo, artista destacada que reside en Cuernavaca desde hace muchos años y cuya obra se distingue por ser precisamente de una factura muy interesante sobre soportes originales y muy vinculada con estas tendencias propias del gusto contemporáneo por los realismos. Yo soy María Elena González y esto es El En Arte. Hola María Luisa. Elena, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá en mi estudio. Yo muy bien, con mucho gusto de saludarte y de poder platicar contigo sobre este gran capítulo de la historia del arte que es El Retrato. El Retrato. Y ahora en específico sobre una tendencia contemporánea que le gusta mucho a la gente que se llama hiperrealismo y que pertenece a una gran variedad de realismos que hay en la historia del arte que tienen que ver con cómo vemos nosotros y cómo ve la cámara. ¿Consideras que tu obra es hiperrealista? Mira, para nada. El hiperrealismo en realidad lo que está reproduciendo es lo que ve el ojo de la cámara. Exacto. Nosotros no vemos todos los detalles. Es más, yo te veo tu mano y es mi cerebro el que termina la mano. Claro. No, y la foto pues te toma todo con todos los detalles. Si tú ves, uno pinta es una cantidad de colores, de manchas, en que el cerebro humano termina de armar todo esto. O sea, yo soy más realista en el sentido de que soy tan real como lo ve el ojo humano. Y que bien te sale la mezclilla cuando la pintas. Ay, me encanta. Y los tenis de los personajes. Me encanta, también me encanta. Me encanta todo lo que son telas, pero sobre todo me encanta pues la expresión de los retratos, de los retratados. Es decir, ¿te abocarías más a pensar que es un retrato psicológico lo que tú haces? Pues al final sí lo es, porque cuando tú estás hablando con una persona no estás viendo todos los detalles tampoco, sino que estás viendo su carácter. Es que el ojo es selectivo y la memoria es selectiva también. Así es, así es. Entonces, mis retratos yo sí me aprecio por decir que dicen más que lo que dice una instantánea de una fotografía. Porque eso me lo dicen a todos los que he retratado y dicen, ay no, es que me captaste, ay no, o sea. Es decir, se convierte en tema artístico tu retrato. Porque entonces lo que estamos viendo son pinceladas. Mira, aquí estábamos viendo precisamente la huella que deja el instrumento. Es un tema artístico, es un tema no fotográfico. Exactamente. Y estás transformando el vestido de la foto. Yo vi la fotografía del personaje que sí se parece muchísimo, pero además hay la creación, la interpretación. Tú ya estás transformando esa fotografía a modo de que te quede como tú quieres vestida. Exactamente, porque encontré que con vestido largo se iba a ver más impactante, más de lo que tiene que ser un retrato. El retrato es para siempre. Sí. No es para, o sea, para ponerlo un día, sino que queda para siempre y queda por generaciones. Entonces, cuando llegue y ella sea la tatarabuela, espero que hasta ahí llegue este retrato. ¿O más allá? O más allá. Ni siquiera van a saber quién es, pero van a decir, ay, qué mujer, qué, y le van a dar una serie de atributos. Y entonces encontré que el vestido largo le iba a dar más de estos atributos. Más personalidad, pero además también vinculado más con la propia historia del arte. Porque yo me acuerdo que tú empezaste pintando, como empiezan todos los pintores, copiando a los grandes maestros. Y en tu caso fue Velázquez. Que por cierto, Velázquez, y ahora que estamos festejando tanto y conmemorando a la mujer en esta época de discursos feministas, tú sabes que Velázquez estaba casado con Juana Pacheco. Así es. Y que Juana Pacheco le pintaba gran parte de las obras a Velázquez. Contribuía, era pintora. Ah, sí. Además hija de un pintor. No lo sabía. Sí. No lo sabía. Y bueno, pues cuéntanos, ¿cómo empezaste a pintar y tu influencia y tu cultura española? Pues mira, lo que pasa es que yo nunca fui a estudiar a ninguna academia. Seguramente porque estaba en Cuernavaca cuando decidí dedicarme ya 100% a la pintura. Si no, yo creo que hubiera ido a San Carlos o a la Esmeralda. Y en vista de eso dije, ¿y ahora cómo pinto? Y dije, pues la mejor manera es, pues, ¿a quién te gusta? Pues Velázquez, me encanta cómo pinta Velázquez. ¿Y tu abuelo no ha de pintor? Un abuelo mío, sí, era pintor, era, pues era su hobby. Y le encantaba pintar y tengo un montón de cuadros de él acá. Y entonces yo dije, pues Velázquez, ¿y cómo le haces? Pues a copiar a Velázquez, pero no a copiar como lo hacen en el Museo del Prado, ya sabes. Sí, que les dan permiso. Pero que además es una copia de la anécdota, no es una copia de la forma en que pinta Velázquez. Exacto. Y lo que yo busqué es, bueno, y cómo pinta Velázquez, tratar de investigar cuál era su técnica, su forma de hacer las cosas. ¿Qué es la técnica de Velázquez? Veladuras, capa tras capa, ¿cómo sacaba el color? Es capa tras capa. Los colores están respirando permanentemente. Hay dos técnicas fundamentales en el arte, mojado sobre mojado y seco sobre seco. Yo soy también, bueno, Velázquez me enseñó. Ay, qué modesta. Entonces, esto es lo que te lleva más tiempo al pintar, porque tienes que pones una capa y después pones otra capa y sigues poniendo capas. Y de hecho, en un momento tienes que decir, ya acabaste, porque si no puedes seguir encontrando toda esta riqueza del color. Y la riqueza del color no es una riqueza plana, sino que tiene todos los matices. Tiene que ver con la capacidad del ojo de la transparencia. Salen unos colores. Salen, permanentemente salen. Y si ves, pues ahí están. O sea, este pelo que parece que son nada más unas rayas, pues en realidad tiene varias capas de diferentes colores que hace que se vea este pelo pues así. Pero sí, Velázquez es una maravilla. Sus manos, pues sus manos son muchas. En las meninas, por ejemplo, las manos, tú ves una mano y la ves terminada. Pero en realidad te está haciendo trampa, Velázquez, porque te la está insinuando y tú la terminas en tu mente, tú la terminas y la ves con todos los detalles. Y esto me encanta. Y esto yo trato de hacerlo también. Por ejemplo, las pulseras, las joyas. A mí me encanta pintar joyas. Esto es Goya. Goya, no sé si has visto. Y es preciosismo en la pintura. Porque esa es parte de lo que nos cautiva cuando estamos de espectadores en un museo. La capacidad de representar las cosas que todos conocemos en tres dimensiones, en volumen. Esto es El en Arte. Yo soy Marielena González. Y vamos al siguiente segmento a platicar con María Luisa de Mateo sobre este retrato y otras cosas en particular, vinculadas con la capacidad de ella de retratar la naturaleza también. Gracias por ver el video. Es que ¿sabes qué? Yo creo que el gran tema, el gran tema estético en el retrato es la identidad. Y la identidad no nada más es el rostro. La gente piensa que el rostro es lo que nos da a conocer ante el mundo. Y también las manos y las actitudes. Y yo aquí encuentro que haces una propuesta muy interesante para los retratados porque los captas de espaldas, número uno. Y número dos, sobre soportes alternativos para el arte. No estás usando la tela como fondo, sino el acrílico. A ver, cuéntame sobre esa ocurrencia que tuviste. Oye, es que ¿sabes qué? Con el acrílico a todo el mundo le pasa. Entran, yo tengo algunos en mi casa, y entran y todo el mundo dice ¿Quién está ahí? O sea, le da más realismo al personaje porque no hay nada que te distraiga. De hecho, yo normalmente trato de no hacer fondos elaborados para que no te distraiga. El personaje principal es el retratado. Pero además lo bajaste de las paredes porque los pones como objetos, como instalaciones. Exactamente. Están en la mitad, están en la orilla, están, o sea, están ahí, están contigo. No están allá en la pared lejana, están directamente contigo. Pero además los reconoces perfectamente. No necesitas verles la cara como para saber de quién estás hablando. Porque entonces estás hablando del lenguaje corporal de cada persona. Exactamente, exactamente. Con estos, este, viendo las espaldas. Y luego está tu capacidad de captar las telas. Eres una gran representadora, copiadora, facturadora de telas. A ver los demás. Aquí está esta bata de doctora con todas, este, con toda la textura de la tela. Es maravilloso. Y su actitud ahí está otra vez el lenguaje corporal de ella. Mira este movimiento de la cabeza, ¿no? Así es. Que la distingue. Es tu doctora. Así es. Fíjate que yo, bueno, después de que dije que el ojo ve distinto a la fotografía, yo de todas formas me baso en fotografías. Ahora, no copio 100% la fotografía. Es mi base de... De información. De información. Entonces, yo saco, pues, te puedo sacar hasta 300 fotos. Y de ahí yo elijo, porque además la modelo o el retratado se va aburriendo. Entonces, ya se hace arte y dice ya las 200 fotos y ya a ver a qué hora se acaba. Lo cual facilita el trabajo del pintor. ¿Te acuerdas que la historia antigua, pues, eran las modelos en vivo en el taller del artista y horas y horas o encueradas o vestidas, ¿no? Bueno, pues, la cámara facilita. Como la cámara oscura facilitó el trabajo de Leonardo da Vinci y de los renacentistas. Así es. Bueno, así es. Y entonces ahora cuéntame, ¿cuál es el acuerdo que tienes tú con él que va a posar, con el posante para el retratado? Eh... ¿El retrato? Que el acuerdo... Es que, mira, yo cuando hago un retrato, a diferencia de otros artistas, que lo que les gusta es el detalle, y entonces, yo qué sé, Rembrandt encantaba pintar a su mamá llena de arrugas, yo qué sé. Y yo digo que el retrato tiene que ser atemporal, absolutamente atemporal. Porque además va a durar, va a durar mucho tiempo, a menos que no guste y lo tire, yo qué sé. Pero la idea es de que va a durar mucho. Entonces, no tiene que tener ni arrugas, o sea, no tiene que tener el tiempo, los detalles del tiempo. Entonces, es un acuerdo con mis retratados, o sea, olvídalo, yo te voy a pintar. Y luego me dicen, oye, pues, que estoy gordita. No te preocupes, te hago lipo. O sea, ¿cuál es la necesidad de ponerte gordita? Y sabes que se me ocurre preguntarte a partir de eso ahora, ¿qué onda con la cultura del selfie? Digo, porque pensamos que andamos con este aparatito satisfaciendo nuestras necesidades de vernos en el espejo. Y nos encanta, y todo el día andamos con esto. Y sin embargo, hay una contradicción. Parece que la historia contemporánea del arte no se usa o se considera de mal gusto encargar retratos. Cuéntame de eso. Es un acto de egolatría tener un retrato. Y sin embargo, estar todo el tiempo sacándote selfies no es egolatría. O sea, no se entiende mucho. Sí, la verdad es que se ha perdido esta cultura del retrato. Y es una pena que se haya perdido. Porque, fíjate, los museos están llenos de retratos. Sí, sí. Es una de las, o sea, de las manifestaciones artísticas más reconocidas en la historia del arte. Es el retrato. Te la pasas y no ves, y ya no sabes la historia de esa persona que estás viendo. Estás admirando al retrato. Estás admirando, pues, todo lo que te dice el retrato. La personalidad. Y con un montón de variantes. Porque además se usaba en el Renacimiento que ponían al retratado con sus pertenencias, con sus oficios. Les llamaban atributos en el retrato de los santos. Que desde luego el retrato de los santos era inventado por el artista, ¿no? Y luego en el Renacimiento ponen, pues, las tierras a través del cuadro, en el cuadro, la ventana que sale en el cuadro, las tierras del que poseía las tierras, del terrateniente que está siendo retratado. O ponen a Napoleón sobre un caballo, ¿no? Con sus atributos. ¿Y cómo suples tú esta necesidad de que el retratado salga con lo que a él le gustaría, con lo que lo identifica en la vida cotidiana, con su quehacer, con su pensar? Porque los escritores salían con su pluma. Entonces, ¿tú cómo suples esta necesidad en los personajes? Porque tus retratos están vacíos de elementos. Están vacíos de elementos. De repente, así como en este, le pongo así una llave en la mitad como para crear así un poco de desconcierto. De misma, de misma. Pero en realidad, en realidad, pues, los atributos son del que está retratado. Es que, fíjate, la pintura, la figura humana forma parte de la pintura realista en general. Sí. O sea, una, finalmente, una pintura que tenga figuras ya son retratos. Aquí está este retrato de mi hijo, que está, además, hecho en cartón. En cartón. Que, la verdad, me encanta. Otro soporte no convencional. Me encanta este cuadro. Es mi hijo, pero está en una actitud que no es la convencional de los retratos. Ya sabes, o sea, así poniéndose. No está posando, está natural. Está natural. O sea, esto es, por un lado es un retrato y por otro lado, pues, es una pintura, es una, no sé, tú eres la experta de cómo le llamarías esto. Es como cualquier otra pintura. O sea, no la catalogarías necesariamente de retrato. Y, sin embargo, es un retrato. Figuración realista, diríamos. Ajá, sí. Y entonces es... Figurativa. Figurativa. Porque no es abstracta, claro. Exactamente. Pero, nuevamente, a lo que voy es que tú ves esta pintura y no necesariamente dices esto es un retrato. Ajá. Lo mismo los que yo pongo en este, en los acrílicos. En los acrílicos. Pues, es lo mismo. Es un retrato. Pero, o sea, he vendido estos acrílicos y nadie me los ha comprado como retratos. O sea... Eso me recuerda en los que tenía Rafael Cauduro, que ponía óxidos en su casa. Porque también son una especie de, pues, este, como de reclinatorios con figuras, este, vistas de espaldas. Y a ver... Ay, mira, ahí es Guadalupe Loaesa. Guadalupe Loaesa, sí. Muy guapa la señora Loaesa. Y además es un retrato interesante porque no está pintado en colores. Lo único que tiene de colores... Esto es influencia del diseño gráfico contemporáneo, de las revistas, de los impresos. Está pintado en blanco y negro. Daría la impresión de dibujo, pero no es dibujo, es pintura. Y está pintada en blanco y negro y lo único de color es la boca y el collar que trae. Y la verdad es que fue muy interesante porque además esto de pintar que aparenta un gran detalle y que sin embargo simplemente te está dando la impresión de algo. Tú lo terminas, no yo. Sí, es la interpretación que hace el ojo. Ajá. Y esto se llama cerramiento. Exacto. En términos de apreciación artística. En realidad estamos viendo puras pinceladas, ni siquiera está detallado, ni siquiera es pincel fino. Es lo que el ojo hace. Porque nosotros ya tenemos una memoria visual que nos indica que un collar con estas joyas, con estos de perlas, con estos brillantes, bueno, y estas piedras verdes que probablemente son esmeraldas, debe de verse así. Y fíjense qué interesante, queridos amigos, lo que está haciendo el ojo en el collar de que trae la señora Guadalupe Loaesa en este retrato. Y la boca roja. Y la boca roja. Sí, así es. Bueno, pues esto es El En Arte y estamos platicando con María Luisa de Mateo sobre sus retratos aquí en Cuernavaca. Y la boca roja. Bueno, y a partir de esta capacidad que tiene el ojo de construir a partir de brochazos, fue que se te ocurrió pintar otros temas, abordar otros asuntos de la misma manera. Y viendo estos zanates negros con esta cualidad de lo inacabado propia del arte contemporáneo, te pregunto, recogiendo estos elementos de tu pintura, lo inacabado, los brochazos, que tomas en cuenta cómo construye el ojo. Pero, ¿estás descansando del tema de los retratos con esta pintura de zanates? ¿O cómo entra en tu repertorio? No, lo que pasa es que me gusta el retrato, pero también me gusta incursionar en otro tipo de cosas. Sí, pues la verdad es que aquí en Cuernavaca estamos rodeados de zanates. Exacto. Y todo el mundo decimos que qué feo es el zanate y pues la verdad no es nada feo y si no vean ustedes qué bello es el zanate. Entonces, fue un ejercicio. Que es negro, pero que es azul, pero que es blanco. Ahí está la cosa del color. Exactamente. Fue un ejercicio de cómo hacer los negros, sacarle todo el color a los negros. Y este color que sale del negro. Y bueno, pues, y además tenerlo en las diferentes poses, pues aquí en mi jardín los veo todo el tiempo. Entonces, pues esa fue la idea. O sea, además en blanco y en grande. Me encanta pintar en grande. Y ya los hemos visto en varios lugares aquí en Cuernavaca. Oye, y esta cualidad del vuelo, diríamos que es una, vamos a decirle al espectador que hay una trampa en la pintura. Evidentemente esto es una interpretación tuya. Porque obviamente no lo captaste volando. Lo estás interpretando, lo estás pintando en pleno vuelo. Exactamente. Ahí está la capacidad del pintor. Sí, claro. Sí, claro. O sea, uno le mete la mano. Bueno, nuevamente yo me baso en fotografías. Pero esa fotografía, pues obviamente le cambias, le cambias cosas. Como le hacían los pintores que pintaban escenas de guerra, ¿no? Porque no estaban en la guerra, no estaban. Salvo algunas excepciones donde sí se tomaban apuntes. En realidad los cuadros, las pinturas de guerra o ciertas escenas en donde hay muchos personajes, la ronda nocturna de Rembrandt, por ejemplo, bueno, no están tomadas in situ, no están realizadas como retratos en vivo. No son pinturas que están recogiendo un momento en donde todos posaron. Son interpretaciones del artista. Esa es una cualidad del creador que no se toma mucho en cuenta. Bueno, la verdad es que antes se hacían bocetos. Y entonces, bueno, sí, la ronda de noche agarró a cada uno, hizo la composición y los fue poniendo. Hoy en día, pues la verdad es que por lo menos yo no voy haciendo bocetos. Sí los hago muchas veces mentalmente, pero la ayuda de la cámara te ayuda muchísimo. O sea, sí, yo podría hacer también un gran cuadro de grupo y pues lo que hace es armar. Componiendo. Exacto. Como le hacían también los pintores del Renacimiento que usaban una cámara también. Ellos usaban la llamada cámara lúcida y la cámara oscura. Y la cámara oscura, sí. Exactamente. Era un artificio, una caja con una tela y un hoyito y entonces se proyectaban las figuras. Entonces, ¿y tú has proyectado figuras para tus telas, para los retratos? Sí, claro, sí las he proyectado. Desde luego que las he... Uno tiene que usar todo lo que está a tu mano, ¿no? Sí, claro que sí. Se habla mucho de Vermeer, que usaba mucho la cámara oscura para sus... Sí, pintor flamenco. Sí, para sus cuadros. Y la verdad es muy interesante esto porque todo el mundo cree que el artista tiene que ser sufridor, ¿no? Exacto. Bueno, es una idea romántica, una concepción romántica del arte que prevalece en la cultura contemporánea. Sí, la verdad no, es que el pintar es un gozo enorme. Entonces, uno disfruta y hace todo lo que se pueda hacer para que el resultado sea este, ¿no? ¿Y vas a seguir con los sanates? ¿Qué sigue ahora para María Luisa de Mateo? Pues no, sanates ya estuvieron. Además, cada vez que hago algo, o sea, se termina ahí. No podría ser como, por ejemplo, Botero, que sigue con lo mismo y lo mismo, lo mismo. No, no podría, ¿no? Una vez que armo algo, hago una exposición y ahí se queda y ya no lo puedo volver a hacer. Por ejemplo, mis enfrascados, pues sí, quedaron muy padres, pero ahora yo ya no podría pintar otro enfrascado más. Estoy haciendo un poco de escultura, que es un nuevo ejercicio, es muy entretenido. ¿Barro? En barro, en barro. ¿Modelado en barro? Modelado en barro. Es una tercera dimensión porque en la pintura tú tienes que armar la tercera dimensión. Aquí estás ya trabajando en tercera dimensión, lo cual lo hace muy entretenido y muy a gusto. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues seguiré haciendo retratos. Yo espero que la gente entienda que tener retratos es algo bueno. Espero que la gente lo sepa. Y fíjate que ahora, ya ves que salieron los retratos de Obama y Michelle. Ah, sí, 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 están en redes sociales. Están en redes sociales y tuvieron muchísimo éxito. Y de hecho se comenta que esto va a hacer que la gente retome el gusto del retrato. Porque nuevamente insisto, el retrato no es una selfie en que tú vas a tener ahí a tu abuelita o a ti o yo que sé, en tu casa. Sino que es finalmente, es una obra de arte. Tiene todas las características que puede tener cualquier otro cuadro que tú vas a colgar en tu pared. Y especialmente el de Michelle con ese vestido precioso que le pusieron. Se ve hermoso el retrato. Y pues yo espero que en efecto el retrato vuelva a tener la importancia que debe de tener. Es que hay una cultura artística que nos hace pensar que la obra abstracta y estas pinturas que tienen carga, polvo de mármol, ciertas texturas arena, figuraciones fantásticas y sobre todo el abstraccionismo después de la pintura de los años 50 de la Escuela de Nueva York, es lo que debe de prevalecer. Pero bueno, pues nos quedamos pensando en que entonces el retrato vuelve a estar de moda y que aquí está María Luisa de Mateo en Cuernavaca, lista para pintarnos, para representarnos a todos los que nos dejemos. Así es. Bueno, pues ya nos vamos. Esto es una emisión más de El En Arte. Yo soy Marilena González, soy historiadora del arte. Me encanta platicar con los artistas y este programa es para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!